Música Arauco libertario, tierra brava De tu vientre de luna germinó Tu casta, la bravía, la perpetua La estampa del cacique triunfado Arauco no domado ni vencido Indómito del yugo opresor Allá en la espesura de los bosques Cruzando el río, río, brillo el sol Música La raza milenaria como el rober Venció la garra del usurpador El cóndor de los andes prendió vuelo Cacique en estado defensor Arauco de las rocas majestuosas Nacieron mil mapuches a la acción Un gol, moel y cura y lincoya Villanes y costel, mis micosos Rompió el silencio el grito Mapuche, pipita, cultunes, trutucas Al viento tu herencia ligada Creció cual alerse arancó Yo no olvido Tu sangre libertaria Arauco de las rocas majestuosas Guerreros Al huinca gran respeto infundió La lanza justiciera como el rayo Lautaro en sus manos el puño Arauco de la lluvia interminable Tus valles Tus valles conocieron el honor Y el canto belicoso de tu pueblo Ejemplo de nobleza y de valor La raza milenaria como el roble Venció la garra del usurpador El cóndor de los andes El cóndor de los andes prendió bueno Casi que el estado defenso Arauco de las rocas majestuosas Nacieron mil mapuches Nacieron mil mapuches a la acción Yo no olvido Tu sangre libertaria Rompió el silencio el grito mapuche Pipita cultunes trutucas al viento Tu herencia ligada creció Juan Alercia Arauco Yo no olvido Tu sangre libertaria De la muerte Tu herencia ligada creció Tu sombra El que salió Mi Gracias por ver el video.